Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androga llamado Disorder de los Prince. Vamos a empezar aquí introduciendo nuestro nombre de personaje y confirmamos. Elegimos el idioma, vemos ahí coreano-inglés. Ok. Una sala bienvenida. Y elegimos aquí ahora nuestro personaje. Veamos ahí por el momento solamente tenemos estos tres disponibles. Este comienzo, el cleric. Tenemos aquí un arquero, un mago y un veneno. Voy a poner aquí la arquerita. Y marcamos para comenzar. Veamos ahí como está conectando. Ahí tenemos el check-in diario. Cerramos esto. Y nos dicen que comencemos con la aventura. Vamos a ir a modo campaña. Ahí tenemos la dungeon 1-1. Ready. Y vamos allá. Tenemos el ataque especial. Ahí está nuestro personaje. Saltamos aquí la introducción esta. Veamos ahí para movernos y para atacar. Vale. Veamos que manteniendo presionado. Voy a disparar automáticamente todo el tiempo. No necesitamos andar a darle clic, clic, clic. Más enemigos. Vale. Nuestra primera habilidad. No llega a matarlos como acabamos de ver. Pero se les bajó bastante rápido. Vale. Vale. La protección la usamos cuando nos disparan. O sea, cuando nos golpean. Y así lo hace contraataco. Bueno, mapita completado Vemos ahí Las estrellas van por tiempo Ahí tenemos las recompensas Y seguimos Venimos aquí para equipar Equipamos, equipamos No teníamos nada puesto Con lo cual equipamos Todo lo que nos han dado Recibimos recompensas Ok A ver, habilidades Vemos ahí el nivel al que les iremos desbloqueando Equipamos aquí Restraint Equipamos aquí Luego aquí también tenemos correos Vemos ahí HP Recovery por 2 Y unas poquitas monedas 10.000 monedas del check-in diario Habilidades pasivas Fatal combo Ataque, defensa Vamos a centrarnos en el ataque Iniciate Crossed points Cancelar Enjace de character Vamos a ver si nos dejan Vale, vamos a ir Le ponemos un punto Puntos Vemos ahí tenemos dos más Con lo cual vamos a ponerlos Ahí lo tenemos Fatal combo 3 de 5 Y salimos de aquí Recompensas Ok Más monedas Bueno Nos mandan para la siguiente Mata al goblin Vamos a ver Vemos ahí como hacen los combos Aquí ahora Ahí tenemos también nuestra vida Nuestra mana Modo automático Por el momento bloqueado Aquí vemos los distintos combos No, que mal Para el otro lado Bien, todo es bueno Ahí viene el boss ¿Dónde estás? Dale, falle Eso es Ahí lo tenemos El eliminador Completado sin ningún tipo de problema Otra vez tres estrellitas Siguiente etapa Bueno Bueno Seguimos reclamando recompensas Más moneditas Team Veamos ahí Tenemos tres huecos Vamos a poner al que nos acaban de dar Al goblin de dos estrellas Basiquillo Pero es lo único que tenemos Por el momento Y vamos a por la siguiente A ver en qué A ver en qué nos ayuda Aquí el goblin CTS Bueno Ya tenemos el modo automático En principio no lo vamos a usar La verdad que confunde un poco El goblin S No sabe si es aliado o enemigo Tanto que ve alrededor nuestra Y el maguito este Evade Por encima Evade Ahí se va Ya estás Fuera Y vemos también que está sufriendo bastante Nuestro amigo Está ahí Medio muerto ya Y esta primera parte Ya está Vamos a por la siguiente A ver el amigo Que está sufriendo por ahí atrás La verdad que hace muy poquito daño No es que ayude mucho Pero bueno Cógeme el anillo ese Eso es Y ya está Completado Si acabamos con el boss Vemos como caen todos Siguiente Bueno Nos han dado un arquito nuevo Deberíamos de equiparlo Seguramente Sea mejor que lo tenemos De hecho creo que Ni siquiera tenemos arco puesto Vemos ahí Más ataque Lo equipamos Vamos Recibimos las recompensas Multiplay Create room Vale para jugar con otros jugadores Vemos que había una creada ya también Vemos que aquí son dos etapas Primero es fuera Nuevo barquito Esto es azul Tiene pinta de ser mejor Lo que tenemos No Al otro lado Muévete Muévete Eso es Cuidado por aquí Que te vienen por detrás ¿Cómo está? El goblin nuestro ya está medio muerto Qué poco duras amigo Bueno La primera parte ya está Toca la segunda Lo que no me gusta mucho Es que el goblin está medio Medio muerto ya Bueno Ya ha murido del todo No sé si le está haciendo daño O no Lo vemos ahí Yo le estoy disparando Pero yo creo que No le está haciendo nada A ver Úsame la habilidad A ver si así los enganchas Ahora sí Ahora sí Cacalla Muévete para arriba Porque no sé por qué Me da que No les estamos dando Es que lo vemos ahí No sé que se le haga nada De daño Solamente con las habilidades Engancharle enganchas Pero no sé por qué Como dije No les hace nada de daño Ahora sí Con la espadita sí Pero con las flechas nada A ver Vamos sencillo Pues nada Si solamente Atarece daño Con las daguitas Pues habrá que hacer Que peguéis con las dagas Para mí que se quedó bujeado Esto Porque si no Eso no es muy normal Vete para arriba Engancha el día con eso Y ya está Completado Bueno Otra vez Tres estrellitas Siguiente etapa Mapita Equipamos Vemos que este es mejor Un poquito mejor No mucho Este no teníamos Más defensa Vemos que como dije Este era un poquito mejor Bueno 71,9 Y 71,54 Tampoco es lo mejor Aquí una cosa de otro mundo Pensaba que era bastante mejor Ahí tenemos dos las recompensas Por aquí Recolectamos Vamos a ver La red directamente Recibe gold Equipamiento Ahora que nada Aparentemente que se pueda Ahora sí Descomponer Vender ítems Vemos que no tenemos zapatos Luego en la tienda Special shop Vamos a ver que tenemos En special shop Cerramos aquí anuncios Para que no se muestre más Durante todo el día Y aquí tenemos Para comprar Pues con dinero Y tienda Vemos que va a comprar Con monedas O con geos Que más nos da para uno Enterario y leyenda Y tren normal y legendario Este es para arma Vamos a gastar aquí Los 300 que tenemos Unas laguitas Ya nos ponen que son más 416,170 Tres veces mejor Y luego deberíamos También de invocar Aquí para alguno Con Con oresios Vamos a ver por aquí Ok Magic death Kau Vemos ahí Nillitos Lo que necesito ahora Realmente son unas botas Que no tenemos botas Con lo cual Yo intentaría sacar por aquí Bueno Bueno Ahí nos han dado Physical death Y ya no nos da para nada más Aquí equipamos este Que es mejor También es lo único Bueno que nos han dado 2.000 monedas más Menos mal Las necesitábamos Rubies por 5 Equipamiento Veamos ahí todo Mira este es mejor Teóricamente El lapse Te dice Equipar Equipamos Y lo mejor que tenemos Por el momento Pues son las dagas Estas Así les podemos dar aquí Nivel Usamos aquí Todo esto Que es peor Bueno Necesitaríamos Morillas Lo que nos pediría No lo tenemos Con lo cual Nos toca quedarnos ahí Y nos tocaría Venernos aquí A la 1-5 Venga Vamos a por ella Son dos etapas Vamos allá arriba Los dos cuadraditos Ahora nuestra venga Hace bastante más daño Vemos que el daño De la dagal Afecta también al arco Vale Es daño global Con lo cual Ya limpiamos esto Mucho más rápido Aparte de que ahora Ya le hacienda Llega las flechas Ya no está bojado Lo que sí Que el amigo Sigue sufriendo Por lo menos Ya está a nivel 2 Pero Tiene muy Muy poquita vida Todos ¿Dónde están? Vemos ahí su vida Pero No da parecido Y mi aliado Está a puntito De morir Ahí lo está Venga Se acabó Y bueno En principio nada más Se lo voy dejando ya por aquí Nos vemos Chavales 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 Gracias por ver el video.